¡Ey! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va? Aquí andamos ready, plebada, con un podcast nuevo, un podcast que ustedes se van a disfrutar cada vez que se acuerden de nosotros. Van a decir, ay, ya ve, tú, plebés, sí le meten en jundia a los podcasts. Por ahí me enteré que son más los que no están suscritos que nos miran a los que están suscritos. Y mi papá, mi amor, ¿qué te cuesta aplastarle al pinche botón ahí de suscribirte? ¿Eh? ¿Te cuesta nada, hijo de la chingada? O te voy a pegar un pajuelazo, ¿no? Así es que, plebés, también, pues el día de hoy vamos a tener un invitado, un invitado que ustedes no se esperan, pero que nosotros sí. Así es que tenemos, plebés, de invitado a nuestro compadre, Chapito Ruiz, mi papá. Buena, buena, ¿qué rollo? Chapito no, ¿verdad? Chapito Ruiz, Chapo. ¿Tu nombre es real? Alejandro. Ay, ya. Alejandro me llamo. Alejandro. ¿Y qué onda, mi papá? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Aquí andamos, diré. Pues aceptando la invitación que nos hizo. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias por decir presente. Ándele. Y por habernos traído el detallito de este, tira. Ahí se los voy a mandar a decir, para todos aquellos que son invitados, traigan detalles, plebés, para llenar aquí la repisa, mira. Para agradecer. Mi compadre aquí, Chapito, se dejó venir con esto. Ay, y también porque se dedica a este rollo, ¿no? Sí, Monta, me dedico a trabajo de sublimación. Así se llama, desde tazas, tarro, playeras. ¿Playeras? ¿Qué? ¿Estampado? ¿Cómo se llama eso? Es sublimado. Es directamente en la tela. Órale. Pero tinta. Sí, tinta. ¿Es como, cómo se le dice con...? No, ese se llama, ese es sublimación. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero es serigrafía. Ok. Pero son diferentes porque el otro es a base de pintura de aceite y esa es a base de tinta a calor. Órale, órale, a calor. Con planchas y todo eso. Y me estás diciendo que en 20 minutos quedaría una taza así, teniendo ya el diseño y todo. Teniendo ya el diseño ya 20 minutos máximo. Órale. En lo que se imprime y en lo que sale de la plancha. Ok. Entonces, lo que te iba a decir, tú pusiste el negocio después de que te pusieron, habías ganado un concurso. Sí. ¿Verdad? En el 2014. ¿2014? ¿Cómo fue eso? Pues una fiesta de Halloween. Órale. Pues ahí está, pues vi la publicación y le dije a un primo, hey, ¿cuándo llegamos a la fiesta qué? Vamos a concursar. Simón, ya, ¿de qué estás vestir? Y ya no, pues déjame checar porque no sé, no tengo ni idea, le digo. Y ya pues empezamos a buscar, le digo, pero hay que buscar un personaje de acuerdo a mi tamaño, le digo. Ok. Para que no sea tan desproporcionado, pues. Y Simón y ya anduvimos buscando. Y entre tanto que vimos Chucky, Saun y varios personajes, chiquillos, duendes. Ajá. Pues vimos el de Saun, el del triciclio. Sí. Que trae unos espirales. Simón. Ese, ese quiero, le digo. Simón, ese y ya. Sí, pero el mono es chiquito también, ¿verdad? Sí, pues es un muñeco, un ventríloco, se le llama, no sé. Un títera, no sé cómo se le llama. Simón. Y ya pues, no, este güey me quedaría al fregazo y al chingazo. Y ya Simón me dice, yo te pinto, yo te caracterizo, no vas a mandarte a hacer el traje. Ajá. Y ya Simón lo mandé a hacer y ya, ese día este güey, mi primo pues me empezó a pintar, a pincelazo, pintura. Ajá. Y unos eran pupilentes, no, no eran pupilentes, eran. De esta cuenta que, que me pintó los ojos rojos aquí. Sí, mono. Y cuando se derraba los ojos. Y ya de cuenta que eran tus ojos, los ojos del mono, pues. Sí, mono, ajá. Y ya con eso, y desde que llegué a la fiesta, pues yo iba así tieso en el triciclo. Me iban jalando y ya pues, pues toda la gente ahí viendo. Y ese muñeco, la vera, que tal chilo que la vea. La perro, parece de verdad la vera. Sí, sí. Y de este, ya cuando me habían moverme, pues ya se paniqueaba, pues. La verga es de verdad. Y ya pues, no, está bien chingón, le decían a los que iban conmigo, pues. Y cuenta con nuestro bote y la vera y así. Y pues la neta, nosotros le hicimos a propósito. Andimos rondando por todo. Por toda la fiesta. Por toda la fiesta. Tomando fotos y haciendo de madre para que. O sea, le prestara la raza y cumpliera con el apoyo. Sí, sí, pues decirle, porque todos me pedían fotos, pues. Simón, la foto, pero pues te encargo el voto. No, Simón, que cuenta con esto y la vera. Y dicho y hecho, al momento de subir, éramos varios güeyes bien perrones. Los trajes. Y de este, al último, pues nomás quedamos. Yo y una payasa, una muchacha. Que también estaba la caracterización bien chila, pues. Y ya, pero pues al momento de que quedó, pues. Aplodieron más conmigo y pues. Te juiste, cuichi. Sí. Que era un carro, ¿no? Un Matis 2015. En 2014 era. En ese tiempo, ¿cuánto valía el Matis? La verdad era de lo sencillo. Pero creo que eran como 90 mil pesos, creo. Órale. Lo que me habían dicho que era de la agencia. Y pues ya, pues. Y tú. ¿Y ganaste el carro? ¿Y tú no lo manejabas o sí? No, porque era estándar. Órale. No se me dificulta el estándar. ¿Por qué? ¿Por los pies? Por los pies. Estar metiendo clutch. Y eso, y luego. Cambia la verdad. Sí, para mí es más fácil el automático. Y pero, y pero, o sea, ¿cómo manejas? ¿Te pones un puño de colchones abajo? No, te estoy de cuenta que, pues ve que está el asiento normal, ¿no? Yo le ponía un banquito así como de unos, creo que están 20, 30 centímetros. Y ahí me sentaba y le mandé a poner, bueno, un primo mandó a hacer, él hizo así con unos tubos, así como unos ganchos con unos tubos y se los sentaron todos los pedales. Ah, ok. Como un aumento. Sí, un aumento. Y ya, pues ya nomás, pues yo ya alcanzaba, pues, ya no tenía que ir hasta abajo. Ah, ok. Y ya, pues ahí quedaba la medida y con eso. Órale, órale. Pues hechizo en un rato. ¿Su mexicanada? Sí, sí. Oye, ¿y tienes un pie? Una plantilla. Una plantilla. Sí, porque tengo más corto este pie que este. ¿Y es mucho o...? Sí, sí es mucho. Yo digo que hace como unos 10, 15 centímetros. Más, pero esos no son 10 centímetros. Este menos. Pero ya con eso lo igualas o como... No lo igualo, pero pues, supuestamente mi doctor no tiene que ser la... A la misma medida. La medida que ocupo, pues. Tiene que ser la mitad de lo que ocupo. ¿Por qué? No, o sea, es que porque luego se pueden... Es peor, pues, para los huesos. Cambian de forma o algo así, pues. Ah, porque los huesos crecen, ¿no? Sí. Crecen. Ajá. Y por eso no... ¿Y cuántos años tienes, güey? Yo tengo 34 cumplidos. 34 años a la vez. Sí, ya acabo de cumplir el 4. ¿Siempre has medido eso? O sea, después de los 15 años, 20. Pues después de los... Yo digo que de los 10. Bueno, yo me di cuenta que dejé de crecer a los 6 años. Porque yo me mido con niños de 6 años y están... Igualito. Están de mi tamaño. Y yo me di cuenta porque por los de mi camada, mis primos, pues, de morir, pues, estábamos de la misma estatura, pues. Y ya, pues, cuando me iban pasando esos años, pues, ya vi que me iban dejando abajo. Sí. Y ya a los... Yo a los 6 años, 7 años, ya me di cuenta. Vale, ver, ya voy a crecer a la verga. Pero, pero, naciste, güey, con el pecho así ya. No, no, no. Yo de niño nací bien, pues. Por cuenta. Un tamaño normal como un bebé. Sí. Igual el cuerpo no era tan desproporcionado, pues. Órale. Pero es como les digo, es deformidad de los huesos, pues. Ah, como fue creciendo, se van deformando, pues. Ah, ok. Y me fue creciendo más un pie. Y hasta el pecho se me fue... Para él que tiene chichis a la verga, güey. No, hombre. No, hombre. Para él que tiene chichis, güey, a la verga. No, hombre, me diga eso porque... ¿Qué pedo la ves? No, no me diga eso porque... A rato me voy a operar, a ver, mejor. No, oye, pero el pecho, aquí esto que te bota, ¿qué es, güey? Pues el hueso. ¿Hueso de la respiración y todo eso? Sí, pues, ¿cómo se llama la del tórax? Sí, pues, donde está la mea costilla, pero es el hueso por enfrente. O del medio, pues. Sí, mono. Y, pues, te das cuenta, pues, no creció así derecho, pues se fue saliendo, pues. ¿Y se te va a seguir saliendo más o no? Pues, espero que no. No, pues, esperemos que no. Pues, le digo. ¿A partir de qué año a hoy te diste cuenta que ya no ha crecido? Pues, le digo, a esto. No, a esto sí ya... Yo creo que se me empezó a notar como a los dos, diez. Diez años. A los diez años ya, yo ya me había... ¿Y pensaron ustedes que era algo malo, güey? No, pues, porque a mi mamá ya le habían dicho, a mi papá que ya era deformidad de los huesos, pues. Ok. Que se me iba a ir deformando y eso, pues. Y, pero, por eso ya... Ok, pero a tu mamá se lo dijeron cuando tú naciste, que ibas a tener ese problema. Cuando yo nací, dijeron que iba a nacer, que no iba a crecer, pues. Órale. Que era de talla baja, pues. Ok. Como se le dice ahora, pues. ¿Cuánto mides? Uno diez. Uno diez. Uno diez. Neta, güey. Si mamada, y no empiecen a estar chingando su, ¿no? Bueno, cuando llegó este vato, pues yo ya le dije, yo pensé que me día más a la vez. Pensé que era de esos, de los enanitos, ya ves que... Sí. ¿Cómo se le llaman a ellos, güey? Pues que igual de este... La neta, ya enanito, ya es una palabra que... Bueno, para mi ver, ya no se debe usar, güey. Ok. La neta. Pero, pues, chaparro, talla baja. Así se le dice. Ahorita ya las todas se nos dicen de talla baja. Ok. Pero son diferentes tipos de... Diferentes. Como se dice científicamente, pues, médicamente, enanimo, pues, son diferentes tipos de enanimo. Órale. Pero, pues, esa palabra no nos gusta. La verdad no nos gusta. Ok. No, no, yo lo digo aquí porque yo lo sabía. No, sí, pues. Y puedo recalcar, pues, pero no hay bronca, pues, ¿no? ¿Y tu rollo qué es? ¿Talla baja qué? Pues acontroplasia se llama. ¿Controplasia? A controplasia. A controplasia. Sí. ¿Y a qué se debe? Pues, genético. Ahora. Es deformidad de los huesos. Genético. Puede que de esta generación anterior, a mí, pues, a mi familia también haya heredado ese tipo de... Que nos estabas contando ahorita que tú tienes otra hermana, sí. Y tienes otros dos hermanos que no tienen eso. De hecho, mi hermana mide 90 centímetros. Oh, ¿y tienes? ¿Es mayor que tú? La mayor de cuatro. ¿Cuántos años tiene ella? Ella, pues, ella ahorita tiene ya 41. Nos llevamos siete años. ¡Venga, tú madre! 41 años. De hecho, no sé si vio una foto. Sí, sí. Ahí es ella. Sí, sí, la estaba viendo. Y sí, las mismas características. Sí, sí, de hecho, características de nosotros, pero no iguales a las otras que dice usted. Sí, pero hay varios, hay varios. Sí, hay varios tipos de acondroplasia, pues. Órale. Pero exactamente no me acuerdo qué tipo es la mía, pues. Órale. Entonces, tú, de aquí para adelante, puedes cumplir 50 años y vas a estar igual. Sí, estoy igual. De hecho, yo a los seis años ya me di cuenta que no iba a crecer. Pero yo digo que desde los diez años ya es donde yo me di cuenta, pues. Bueno, a los seis años me di cuenta por mis primos, ¿no? Ajá. Pero según yo, en mi mente, seguía creciendo. Ajá. Pero de mente, yo creo. Sí, porque me sigo midiendo con los de seis años y igual. Igual. Sí. ¿Y qué es lo que más se te dificulta, güey, en cuestiones de tu enfermedad? Porque es una enfermedad, ¿verdad? Sí, pues sí, es una enfermedad. ¿Dificultad en qué forma? Pues de hacer, de este, de... Bueno, así de hacer. Por ejemplo, si tu mente ha sido muy madura ya, desde que, por ejemplo, tienes hijos, dijiste. Tengo hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. ¿Y de estatura? Normal. Normal. Sí, mi esposa es tamaño normal, estatura promedia. ¿Estatura? Sí, promedio. ¿Cuánto medirá ella? Pues yo digo que te gustan unos 60, unos 60. ¿Como yo está? Pues yo digo que sí, más menos va. Sí. Ok. ¿Y cómo le hiciste para tener los hijos normal, güey? Como todos. Pues como se hacen todas partes. Ah, ya ves. Oye, no. Desde que existen muchas dudas, güey, estoy seguro que todos los que están viendo el podcast se han de preguntar lo mismo. Porque ahorita estamos diciendo y están albureando ahí que tienes, ¿no? Sí, pues dicen, pues no, pero pues... Pues dicen, oye, es... Un riflón, ¿no? Tío, ¿cómo lo hiciste? ¿Eh? Ándale. Luego me enseña cómo lo hiciste. Tiene un tutorial. Un tutorial. Oye, pero los tres los tuviste más o menos de tus 20 para adelante o... Pues ahorita la más grande tiene 7 años apenas. 7, hasta chiquilla. Sí, desde... O sea que tú tenías como 22, 23. Sí, más o menos, sí. Sí, más o menos. ¿Te casaste normal? Pues me la robé, me la robé. Ay, ya ves. Me la robé. Eh, no hay chapo que no sea bravo de la... Aquí está confirmado, mi papá. Y pues aquí está mi cómplice. ¿Eh? Aquí está mi cómplice. ¿Ah, qué fue? Simón. ¿Cómo fue? A ver, a ver. No, pues no de tanto, pues ya eran... Ya teníamos, ¿qué le gusta? Un año de novio, más o menos. Ok. Y pues, la neta, ella era la más apurada. Que me la robara, sí. Y yo no, yo que era menor de edad y... Ah, ¿era menor de edad? Sí, pues. Era el pedo, pues. Sí, ¿cuánto años tenía? Dieciséis. Ay, ya, hombre. Saliste bravo y fue la chingada. De hecho, pues, de ayer la conocí porque la mamá de ella, yo la conocía anteriormente. ¿Ora? Éramos camaradas de pisto. Oh. Y pues, ya una vez me llevó a su casa para entrar, me invitó a comer y ahí conocí a su hija. ¡Higazo, madre! Ahí quedábamos. Ajá. Y así. Pero ella te dijo, hey, ya me quiero ir de la casa. Sí, pues ya yo le daba larga, la neta. Porque no, la neta, espérate a que cumpla, le digo. Sí, hermano. Hay que seguir de novia, le digo. Hay que cumpla dieciocho, le digo, porque capaz que tu mamá meta el bote, le digo. No, madre. Y no, la mamá era lo de menos. El carnal era el que era el más... Ay, güey. Era el más enojado, pues. Sí, hermano. Y sí, desde cuando me la robé, me la llevé a la casa que me prestó una carnala de este güey. Ajá. Porque ya estaba todo planeado, pues. Sí, hermano. Y desde, dijimos a mi suegra que íbamos a comer sushi y ya, ya nos volvimos. ¿Y no hizo nada la suegra? No, pues a medianoche. Digo, pues háblale para que no esté con el pendiente. Y sí, la habló. Ay, gama, pues para que no me espere. Y yo ya me vine a vivir con Alejandra. Y le dije, no, que cómo, que la vera, que chapito, cómo va a ser eso, la verga. Sí, mi amigo y la verga. Sí, yo tanto que confiaba en él. Y pues ni moja, pero pues las cosas pasan, le digo. Que no se agüite. Y no le dijiste, ey, pero es que su hija, ¿verdad? ¿Su hija fue la que? No, en ese rato no le dije, porque pues le dije, ¿pa' qué? Pero pues ya, pues entre platico ya, ya después de tanta perdonada, pues ya, ahora sí. ¿16 años y le embarazaste? Como... Pues yo creo que como al mes. ¿Saliste bravo tú? ¿Al mes salió pan sonable? Yo creo que como al mes. ¿Le yuclaste? Pues parece. No, y chichapo, eres cabrón, güey. Eres cabrón. Pues más o menos, ahí me defiendo. Sí, amor. Oye, y de este... Respecto a tu rollo, pues a tu... ¿Cómo le dije este? Estatura baja, ¿cómo? Sí, talla baja. Talla baja. Cuando vas a las fiestas, güey. Por ejemplo, un antro, ¿te gusta ir o ya no vas a los antros? Ahorita sí, sí hemos ido, pero ya no como antes, pues. Pues ya la vida de casado, pues ya es otro... Y es diferente. Es otro rollo, pues. ¿Y los tres chamacos, dices? Tres, sí. No está fácil, mi papá. No, no está fácil. Ya, tanto gasto, pues ya no queda para... Para salir a divertirse. Sí. Y sí, sí salimos, no digo que no, pero pues... Muy a lo largo. Sí, más calmadón. Cuando salías a los antros, güey, ¿no te decían nada los del guardia, así? Eh, varias veces sí. Que no, que tú eres menor, a ver la credencial. Y pues tenía que sacar la credencial. ¿Y si traías? Sí, si traía, pues sí ya. En cuanto cumplí los 18, lo primero que hice fue... Sacar la credencial. Sí, un mes antes la solicité, creo, para que ella en el... En caliente. En saliera. Y sí, no tuve tanta... Por en que en ese tipo, pues. Ajá. Porque ya, de volada. Esa sí, la saqué, pero se me olvidaba. Y a uno decía, no, este cabrón sí ya tiene hasta 30 años, a la verga. Déjenlo pasar. Y ya. Oye, ¿y tu voz, güey? ¿Tu voz cambió a lo largo de los años o tu voz? Sí, sí, se me hizo que... Se hizo más... ¿Grave? Grave, más chillón. Algo así más grave. Más grave. Más grave. Yo la siento así como que... ¿No te cansas para hablar, güey? Eh, no. ¿Así la respiración se te corta? Bueno, se me corta porque por problemas de salud, pues, de que, por ejemplo, yo padezco de asma, ¿no? Ah, órale. Y este, y a veces sí se me va... Pero no tiene nada que ver con el rollo tuyo. Ah, no, no, no. Es porque por un descuido, no sé, el frío y la... ¿Fumar? ¿Fumas? No, no fumo. ¿Nunca has fumado? Pues, cuando estaba más morro, sí, me echaba dos, tres. Pero, pues, no fue vicio, pues. Órale. Y nos quedó de cuenta que pisteaba, cigarrillo, y ya. ¿Y si has sido borracho? Eso sí, sí tomaba mucho. ¿Por qué? Ahorita, no, por cura. ¿Por cura? Nomás, pues, de que no íbamos a los santos, salíamos mucho, pues. Órale. Y pisteaba mucho. Mirá, ya con camaradas que le gustaba pistear machín y, pues, ahí le entraba yo también. Sí, a huevo. Y, pues, sí pisteaba, por ejemplo, cada semana, así, machín, pues. Sí, pero, pues. ¿Pero las crudas y eso, güey? Pues, antes no me hacían las crudas. Antes no, y antes tenía callo. Ay, ya. Pero es de que sí tomaba seguido, pues. Ajá. Pero ya cuando empecé a dejar de tomar, ya tomaba, pues. ¿Empecé a sentirlo? Sí, pues, sí. Se acostumbra uno, pues. ¿Drogas nunca has consumido? No, drogas, drogas no. Nomás una vez un cigarro, yo mota. ¿Mota? Sí. ¿Marihuana? Sí. ¿Es la típica que todos utilizamos? Sí, sí, pues. ¿Utilizamos? A ver que decían que sentía... ¿No te gustó? Me relajó. Pero, pues, nomás, así. Sí me relajó. Sí me sentía a gusto, pues. Sí, amor. Porque estaba relajado. Pero, pues, no fue como para quererlo agarrar, pues. De vicio. Ajá. Oye, y respecto a la edad, güey, promedio de que ustedes viven, ¿es normal también, güey? De hecho, cuando nació mi hermana la primera, a mi mamá y a mi papá le dijeron que ella no iba a durar ni el mes. ¿Qué? Así le dijeron. Oye, pues, tense preparada porque, ah, como viene su hija, de este viene, es detallada, sí, bueno, le llaman, con problemas de estatura, bla, bla, bla. Ajá. Y de este, pues, también traía un problema aquí en el paladar. Traía como un hoyo. ¿Ora? De la nación. Y, pues, de primordia sí le tenían que dar comida por sonda. Oh, sí. Ajá. Y, pues, fue por eso que le hicieron la doctora, pues, que este que no iba a durar ni el mes. Ni el mes. Pero qué loco, ah. Sí. También a mi mamá se le hizo raro, pues. Y, pues, así quedó, pues, pues, mi mamá, pues, sí, supuestamente se estaba preparando, pues, psicológicamente, vamos a poner. Ajá. Pero, pues, no, se te da cuenta que el primo sí le daba por sonda, sí, pero, pues, una vez le dijo a mi abuelita, a la mamá de ella, déjate, tontera, tú dale bien, tú dale normal. Y, sí, pues, mi mamá le empezó a dar normal y hace vida normal. Una vida normal, pues. Sí, mamá. Tú no, le dijo a mi abuelita, a mí, de este, no, no la andes sobreprotegyéndela, a ver, que no es que, tú trátala como una niña normal. Sí, sí, pues, me imagino. Y, pues, le digo, ahorita ya tiene 41 años y anda tirando barra ahí todavía. No está casada ni nada. Está juntada, acaba de juntar. Órale. ¿Hijos? No. No entienden. No, ahorita no. Pero sí puede tener hijos, ¿verdad? Pues, sí puede, ¿no? No, pero como es más chiquilla que yo, hay riesgo, pues. Ah, por el tamaño. Por el tamaño. Pues, estamos hablando que son 20 centímetros menos que tú. Sí, sí. ¿90, dice que a mí? Sí, 90, más o menos, sí. Sí, pues, ella me dio aquí como al hombro. Órale. Más o menos. Y tú vives ahorita ya con tu familia, esposa, hijos y ya. Sí, pues, en la casa que queda mi mamá. Ahí nos dejó, mi mamá vive aparte. Órale. Sí, vivo. Y que tú sepas, güey, décadas anteriores a tus papás o algo, ¿quién de los dos, pues, pudo haber heredado eso? Pues, es lo que les comentaba, que ellos no se acuerdan, pues, que hayan tenido familiares. Estatura baja. Ah, de talla baja, pues. Y, pero, pues, supuestamente, en lo vago recuerdo de mi mamá, creo que ella recuerda a un primo. ¿De quién? Pero que no está seguro, pues, no está segura. O tío, pero, pues, mucho muy antes, pues. Ajá. Pero no está segura, pues. Que la neta no es. Yo en lo personal, güey. No había conocido a alguien así. La neta, yo ya te dije hace rato. De hecho, de este, yo tampoco aquí en Culiacán, en Culiacán. Yo no he visto personas así como nosotros. He visto el otro tipo de talla baja. Sí. Pero así como nosotros, no. ¿Qué será, güey? Pues, como le digo, pues, son varios tipos de, de contraplasia, pues. Pero, pues, igual no me sé exactamente el nombre específico. Porque tú lo único, lo único diferente, supongamos a los otros, las otras personas que son talla baja también, nomás es el, aquí, güey. Pues, no, nomás aquí, pues, que ellos son más rellenitos, son más altos. Pero tu cara está normal, güey. Tu cabeza, tu cara está normal. Ah, sí, está proporcionado, pues. ¿Verdad? Supuestamente. Y ellos están así como que cabezonas, así. Sí, sí, sí. Sí, tiene un poco más pronunciada la cabeza. Sí. Y, pero, pues. Está raro, está raro, güey. Está raro el asunto. ¿Eh? También este pego la de bácula. Ahí está desproporcionado, dice. Dice, le va a lo que pasa que aquí viene un primo con él. Y dice que él, no, está normal, dice que sí. Que ahí se está desproporcionado, dice. Que se tripiere, dice. Hijo de la chingada. Oye, mi chapo, mi chapo Ruiz. ¿Deporte, güey? ¿No te gustó hacer? Deportes, cuando estaba más morrillo, sí hacía. Pues, de cuenta, sí jugaba fútbol. Fútbol. Y eso, pues. Pero como se me fue deformando la pierna, se me dificultó más para correr. Sí, sí, a huevo. Y todo eso, pues. Y, pues, ya lo dejé de hacer. Hago ejercicio. Sí hago ejercicio. Igual para, igual para no perder tanta movilidad, pues. Ajá. Pero por ahorita sí. ¿Haces terapias, güey? Terapia no. Pero sí deberías de hacer terapia, ¿o no? Pues. ¿Qué natación, qué laberinto, mete una tienda, qué es? Eso nomás, por ejemplo, cuando me siento así de que mal, pues, o algo de los huesos o algo así. Si me mandan a albercas calientes, así, pues. ¿Y qué te ha dolido o qué? No, pues, por ejemplo, de vez en cuando, pues, dolor de los huesos, de lo mismo, pues, de que, pues, no están proporcionadas al cien, pues, si calan alguna vez, pues. ¿Como cuál? Por ejemplo, los pies, las rodillas. Más que nada son las rodillas. Esas sí ya. Sí, sí, ajá, de cuenta que tú pisas, güey, y sientes como un piquetillo, ¿verdad? Sí, sí, es. De hecho, pues, dicen que, pues, no es nada más que desgaste, pues. Pero, pues, algo normal, pues, que cualquiera puede tener. No exactamente por mis problemas. Y comida, lo que sea. Sí, lo que sea. ¿No? También. Bueno, a ver, a ver, ¿cómo lo hiciste? No, así, sí. Así, sí. No, no, es que no mire bien, pues. No vaya a ser. Oye, ¿te consideras maniacón, güey? Algo. Ay, vamos fresca, mi papá. ¿Cómo qué? A ver. No, pues, soy muy pícaro. Sí. ¿Desde qué edad dijiste tú, no, si sos bien pícaro, güey? Yo creo que desde los 10. Bueno, me di cuenta que era pícaro, ¿no? Pero, pues, tampoco anduve ahí desde los 10, ¿no? Sí, amor. Pero sí. ¿A los cuántos años perdiste la virginidad? Este sí, ya viejo, ya. Desde como los 17, 18. 17, 18. ¿Que tú te acuerdes? Sí. ¿O sí esa fue? No, no, yo digo que sí fue cuando cumplí los 18. ¿Cómo fue? Pues, este güey también y mi carnal. En cuanto saqué la... ¿La INE? La INE, pues, a los focos rojos. ¿Qué? Y tú jalaste, güey. ¿O no preferiste hacerlo con alguien que sí quisieras, pues? No, hombre, ya he mandado por acá y allá. ¿Le jalaba el ganso? Sí, pues, sí, le digo. Desde los 10, pues, yo me di cuenta que ya ocupaba, pues. Y, amor. Y, sí. Dijiste, ya, llévenme a la vela. Sí, sí, ya. Vinche, prima eres cabrón. ¿Qué te platiquen cuando la caballera se rodaba? Dijan, no, no, niña, no, aquí, no. Ah, bueno, bueno, pues. Llegamos a una casa y de volar, en cuanto me vio, pues, yo creo que me vio la cara de más morrilla, pues. Sí. Y, no, no, niña, no, y pum, cerró la puerta de una. Y este güey, no, niña, no, niña, pero ya ni abrió la doña. Es que, pues, sí, imagínate, yo ahorita te veo la cara, güey, del rostro, y sí te ves de 25 a 30, cuando mucho. ¿Tienes 31? 34. 34. No, pero cuando tenía los 18, pues, se me veía más morrillo, pues. Sí, mono. Querían que tenía 13, 14, 15 años. Y lo más chilo que digas tú, güey, la neta, güey, la raza piensa que no, pero yo sé hacer esto, güey. En el trabajo, por ejemplo, esta madre, yo supuse que tú tenías este negocio, güey. No, pues sí. Pero, por ejemplo, yo ya te había topado, te digo, en las copiadoras. Simón, ahí. En las copiadoras de él. Del Palacio de Gobierno. Del Palacio de Gobierno. Bueno, te he topado en fotos también de lo que se fue viral cuando ganaste el concurso de Halloween. Ah, Simón. De este, y por eso, pero, o sea, yo no te subestimo, pues, yo sé que puedes hacer un vergal de cosas. Ah, no, sí, sí. Pero dentro de ellas, ¿cuál es la que la gente piensa que tú no puedes hacerlo y sí lo haces? Pues, mantener a mi familia. Eso es algo de admirarse, güey. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, te digo, hay personas, güey, que tan normal, güey, tan normal allá a la vez piendo dinero, loco, y tan buenos para chambear. Sí, es lo que la gente me dice cada vez que nos ven en el Palacio, si es que llega la gente, pues, si se asombra, puedes ver, ¿no? Sí, mon. De hecho, pues, ahora sí tuvo que empezar a trabajar mi esposa, sí, porque, pues, ahora sí van a estar más pesados los gastos. Sí, mon. Y, pues, sí, empezó apenas a trabajar. Tu hija, la más grande, va a la primaria. A la primaria. ¿Y los otros cuántos años tiene? Uno tiene tres años y el otro apenas uno. ¿Un año? Un año. ¿Y ahí tuvo? Sí, ya. ¿O quieres más? No, pues, sí. El tercero ya fue pilón, ya. ¿Qué dijiste, el piloncito ya? Sí, ya. Ah, no pensaste que iba a quedar. No estaba planeado, pues. Sí, sí. Pero, pues, ahí salió. No, pues, lo bueno. Y gracias a Dios que todo bien. Sí, gracias a Dios, sí. Como le dije, pues, lo bueno es que ganó el gen de la mamá. Sí. No estoy en contra, pues, de que haya salido con mi gen, pero, pues, sí más. Sí, sí. Y hay más posibilidades de que las puertas se le abran y todo, me imagino. Sí. No, no, sí. Y, de hecho, güey, yo tuve en la universidad, güey, pero no era de talla baja, era una muchacha, güey, que estaba ciega, güey. Estaba ciega y había otra que tenía, que era especial, ¿cómo se le dice? Discapacitada, discapacitada. Sí, puede que discapacitado es cualquier persona con un problema. Órale. Pero no sé qué tipo de discapacidad tuviera. Pues, los brazos medio chuequitos, los pies también, no caminaba normal. Sí, eran motis, pues, del cuerpo. Ándale, ándale, algo así. Y la neta, yo era el que, pues, se acomodaba, acomodía. Sí, acomodía. A Simón, al apoyo, puede que lo que se le ofreciera. Simón. Pero yo más que nada a favor, es que, hey, hazme un favor de ir a la tienda, hazme un favor de conseguirme esto y la... Entonces, hay mucha gente que los hace a un lado, güey, sinceramente, y no sé por qué, pero, pues, esperemos que nunca les toque, güey. Nunca les toque eso, porque es difícil. De hecho, ahorita, ¿qué dices? Bueno, nos trajamos copias ahí, ¿no? Luego llegan a comprar ahí gente en silla de ruedas o así, pues, que no puede caminar bien o algo. Y nosotros casi siempre dejamos que la gente se despache, agarre lo que quiere y pues ya no paga, ¿no? Y cuando llegan personas así, en silla de ruedas o con un problema, nosotros les ayudamos y, pues, le pasamos algo para más fácil, pues, para ellos. Y le digo, no es porque no pueda, ¿no? Le digo, sino que, pues, es una... Todos podemos ocupar. Ocupar, exactamente. Ayuda, pues. No, no creo que le digo que no pueda usted, le digo. Y si le ayudamos, pues, tratamos de ayudar así. De hecho, te voy a decir una cosa, güey. Me acuerdo que esta muchacha, güey, que te digo, de la discapacidad de los pies y las manos, se enamoró de mí, güey. Y ahí yo ya, güey, pues, ya tenía que comportarme un poquito más distante. Pues, ¿por qué? Porque, pues, yo no, yo no, yo no quería hacerla sufrir, güey. La neta. Sí, sí. Eso pasa, pues. Oye, primo maníaco a la... Eso pasa. Eres un primo que le gusta la chingadera, ¿eh? Oye, te apunta, te apunta. ¿Cómo la ves? No, no, pues, ahí nos juntamos. Oye, Chapo, ¿y cómo consiguieron el puesto ahí, güey? Ahí nosotros estamos por parte del DI. De este, ahí nos consiguió, no sé, si hay escuchado también de Martita Santos, él trabaja ahí en el DI, también está allá baja. Sí, mo. Ella ahí nos dio permiso, bueno, nos consiguió ahí el pedazo para sacar copias. Ajá. Y ya, pues, ahí nosotros estamos, gracias a ella, y para sacar copias. Pero, pues, ya lo demás, nosotros empezamos a meter dulce, galletas, y pues, ya tener, como dicen, es un mini 8 ahí. Sí, mo. De este, ahí ya no, de este... ¿Encuentran todo? Sí, de todo. Tratamos de tener todo lo que buscan ahí. Sí, mo. Y ahí, tú y tu hermana nomás están. Sí. Sí, a veces ocupamos ayuda cuando pedimos refresco para que acomoden en lo alto, pues. Ok. Pero, pues, nada más. Y, por ejemplo, ¿tienen muchos años ahí, güey? Ya tenemos 13. Con razón, yo ya te ubicaba. Sí. Porque llegó un tiempo que llegué a ir mucho para allá. Sí, 13 años. Y desde... Entonces, tú, ahorita lo que tienes que hacer es mantener la familia. Sí. ¿Tu negocio tienes un local o en tu casa? Sí, en mi casa tengo lo que era la cochera. Ahí acondicionamos. Órale. Para el negocio. Pues, ¿cómo te buscan, güey? ¿O cómo? Eh, pues, mi página de trabajo es Iconografía Chapo. Iconografía Chapo. Chapo, ajá. ¿Qué haces? ¿Las tazas personalizadas? Playeras. Playeras. Tarros. De este termos para café. Llaveros y, pues, son varios artículos ahí. Órale. Ahí. ¿Y en tu página lo pueden encontrar todo eso? Sí, ahí subo todo lo que hago. Y de este tipo ahí de lo que manejo, pues. Ok. Y los diseños que tengo o lo que pueda hacer. Ok. Oye, no, o sea, ibas a contar una historia de una fulana que te salió, ¿no? Sí, el día del concurso. Ey. ¿O cuál? ¿Cuál era, primo? Sí, ese es. Que te salió con un riflote. Sí, no, hombre, no, hombre. Ese día del concurso del carro. Ahí. ¿Me imaginas el carro? Pues ya, al final, pues, ahí se está todo celebrando porque me había ganado y la veré. Y era una muchacha, ¿no? Para ese entonces yo iba recién casado. Ajá. Y de este, y sale una muchacha y, pues, la muchacha, pues, estaba buena. Ajá. Se veía muy bien. Y, pues, iba vestida de, creo que de rosita fresita. Ah, muy. Y de este, pues, la miraba y, madre, se quedaba uno apalicado, pues. Y ya, pues, así quedó, pues, de este, una vez, pues, íbamos pasando ya de salida. Nos iríamos para el carro, mis primos, mis hermanos, y, pues, íbamos, ¿no? Y de este, mi esposa venía atrás con mi hermana. Y yo me adelanté y en eso me para la muchacha. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué la ves? ¿Qué? Y dice, ¿qué hace? ¿Para dónde vas? No, pues, para mi casa, pues. Yo de primero, normal, pues, sin maliciarla. ¿Qué? Pues, vente conmigo, vámonos. De este, te llevo, te llevo conmigo. Y le empezó a decir a mi primo, pues, que si le daba, que si me, que si él me daba permiso de que. ¿De qué te fue a Julega? Ajá. No, pues, este güey sabe que la vega, pues, también metiendo candil. Y ya, no, ¿por qué no puede? A ver, a ver, a ver, ¿qué? Y sí, pues, la mora, ándale, que no sé qué, no te vas a arrepentir, que no sé qué. Y ya, pues, la mora, pues, se paraba más acá, pues. Y de este, pues, así quedó ahí, no, legalmente no puedo. Oye, atrás venía, pues, ya me. ¿La polla? Ajá, sí. Y de este, dice, ya, dice, ni un hombre me rechazó como tú, dice. Ay, ay, ay. Que a tu madre, que yo. Pues, ni pegas, digo. Siempre hay una primera vez, le digo. Vámonos. Y ya, pues, así quedó, pues. De este, nos fuimos, ya, pues. ¿Qué te gusta la semana, las dos? Este güey manda un mensaje, mi primo. Ese güey, ¿te acuerdas la mora, así, 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 la que te quería llevar? Simón. Y ahí manda su face, su página. Y ya, este, guacha. Y ya, pues, entrevistando y viendo, así. Guáchalo todo, guáchate a su foto. Y, pues, ahí se veía la evolución, pues, de que era vato. Venga, tu madre. Y que yo, no mames a la verga, güey. Lo bueno es que no me fui a la verga, güey. Capaz que ahí me quiero voltear a la verga. ¡Oh, fresca, mi mamá! Hombre, le digo. Ya te hacía con el medio metro para adentro. De la que me salvé, le digo, está cabrón. No, güey, la neta, uno se topa con cada cosa. De hecho, ahí te va, güey. ¿Cómo dijiste que le decían a la muchacha? No, pues, ¿para qué decimos? Capaz que luego... No, porque yo conozco a una, güey, que le dicen la Molly. Ah, no, no. Si la ubicas, ¿sabes? No, no la ubico, pero así no era. La Molly. Y da de cuenta una vieja, güey. Pero un viejo no, güey. Sí. Aguas. Aguas. Basta que pen morra, vieja, machín. Pero, pues, la neta, no. No se hace. No, no, hombre. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer? Está bien que sea maníaco, le digo, pero, pues, no chiquen. Oye, ¿cómo te gustan las mujeres, güey? Pues, la neta, no soy chiquión. Ajá. La neta. Cualquier morra que dé, que sale, pues, está bien, ¿no? Pero, pues, eso era en tiempo cuando era soltero, ¿no? Ajá. Ahorita ya no. Ahorita ya no, porque me pegan. No, mentira. No, pero, pues, la verdad no me considero chiquión, pues. Cualquier morenita, gordita, flaquita. No tienes una... Un estándar, pues, de mujer. ¿Tu esposa por qué te gustó, güey? La neta. Pues, porque era morena. Sí me gustan morenillas. Pero, pues, igual, pues, ella fue, como le digo, ella fue la que empezó a buscar primero, pues. Ajá. A ver cuenta que, pues, yo normal saludé, ah, bueno. Y a los días, pues, me manda mensaje. Y me dice que le robó el número a su tía, pues. ¿A ella la mamá? Oye, no, es que le robé tu número. Y para platicar, ah, bueno. Y, pues, uno, no es tonto, ¿no? Pues, ahí soy, dije yo. Y, pues, sí, pues, entre plática y plática. ¿Sí te consideras que tienes pegue, güey, con las mujeres? La verdad, sí me considero que tengo suerte. Es suerte. Suerte. Más que nada es suerte. Porque sí, sí han salido dos que tres que me buscan, pues. Ok. Pero, pues. Oye, ¿y tienes tatuajes? Tengo cinco. ¿Cuáles son? Este dragón, que ya está acá, pero no está terminado. Ajá. Este pergamino, esta esfera, esta santa. Y nomás esta llavecita. Acá tienes la esfera del dragón de la de cuatro estrellas. De cuatro estrellas. La del niño Goku. De la de Goku. En nombre de mi hijo. Aquí mi papá, mi esposa. Mi primera hija. Y acá más grande de mi hija. ¿A tu hija? Sí. ¿Tienes dos mujeres y un hombre? No, tengo dos hombres y... ¿Y una mujer? El último no me lo he hecho. El del tercero. Ok. No, pues tiene un año. Sí, tiene un año. Oye, ¿y la santa por qué? La santa, pues, fue como un... ¿Cómo se dice? Un favor. Yo no considero que sea... Sí creo, ¿no? Sí creo en la santa muerte. Sí, amor. Pero como muchos consideran milagros, yo no lo considero como milagro. Ok. Lo considero como favores o así, pues. No estoy muy apegado. ¿Te cumplió algo? Ajá. Y tú dijiste, me la tatuó si me cumplió esto. Sí, ajá. ¿Y qué te cumplió? ¿Qué te gusta? ¿No te acuerdas de cuando me vi bien mal los calambres? ¿Qué tantos años? ¿Qué le gustó? ¿Nos diez? ¿Diez años? Sí, pues ya tengo como diez años con este tatuaje. Sí, sí. Como unos diez años. Ya de cuenta que yo sufrí de una, sí, de una. De unos calambres. ¿En todo el cuerpo? Desde la punta del dedo de acá hasta la punta de toda esta mitad. A la vez. Toda esta mitad y así duré más, yo creo, como dos años. Pero pues calambres culeros, pues. ¿Todo el día andabas así, güey? Por ejemplo. ¿O por momentos? Por rato, pues. Y ya eran ratos que cada cinco minutos, cada diez. Pero calambres culeros hasta me hacían llorar, pues. Y de tipo, mi papá y mi mamá, pues, me llevaban con muchos especialistas. Y pues no, ni uno, que todo estaba normal. Él me llevó con homeópatas, con sobadores, con muchos así que decían, no, que yo ya te voy a curar. Y sí, haciendo bimbo, te digo, casi dos años, pues. Y pues yo ya estaba desesperado, pues ya no sabía qué hacer. Y en una de esas, pues dije yo, no, pues. No recuerdo por qué vi la imagen y, pues dije yo. De aquí, pues, si no es aquí, pues, ni pedo, dije yo. Y sí, dije, sí, platiqué, pues, en mi mente, que, pues, el problema, pues, supuestamente yo, en mis aperos, pues, yo ya platiqué lo que tenía, bla, bla, bla. Y dije, no, pues, si me lo quitas, pues, me tatúo tu imagen. Y de este, y sí, pues, de este, ya de este, pues, desde que lo prometí, ¿qué le gustan? Yo recuerdo que no pasó ni, yo creo que ni seis, no, yo creo que ni cuatro meses. Pero ya tenía como dos años con el problema, pues. Sí, bueno. Y empezaron a disminuir. ¿Y a partir de que tú prometiste a los cuatro meses? Sí, yo, yo sentí que empezaron a disminuir. Hasta ya tomaba pastillas controladas, droga, pues, para que no me doliera, pues. Y, pues, yo, ay, yo ya harto de andar todo drogado todo el día, pues. Yo le dije, ma, la neta no aguanto. Le digo, ya no quiero estar drogado, le digo, todo el día. Y, pues, de hecho, pues, ya vi la imagen y dije, pues, de aquí, dije. Y ya, como le digo, pues, de este, sí, ya, pues, prometí eso. Y de ese tiempo, no sé si haya sido coincidencia, si haya sido un milagro, o si haya sido milagrosa, pues, yo empecé a sentir que me van a disminuir. Y de ahí para acá ya, santo remedio. Y ya, pues, en cuanto ya no sentí, yo creo, son como cuatro meses de que ya no volvía a sentir. Me esperé otros dos meses, medio año, para ver si volvían o algo, pues. Y hasta la fecha ya no han vuelto. Y, pues, que no, pues, lo prometí. Haya sido ella o no, pues, yo cumplo. Y sí, me la tatué. ¿Fue el primer tatuaje que te hiciste? Fue el primer tatuaje. Y de ahí para adelante, pues, como dice este güey, pues, anduve en malos pasos de ahí también. ¿Cómo? Sí, de este, fui guía, pues, de unos camaradas. ¿Guía qué sería? Guía, pues, iba en tráiler, pues, que llevaban de madre, como dos o tres veces nomás. Ok. Y de ahí también, pues, cuando nos paraban, hay que salir de este y hay tantos velas y así. O sea, ¿no fue el único favor que le pediste? No, de hecho, ya de ahí, para acá yo le empezaba a pedir. No, ya no tan acá, pues, como ese. El más fuerte para mí fue ese. Sí, sí, pues, era tu salud. Sí. Y ya, pues, así cosillas, así lees, pero pues, que yo veía que sí, que yo sentía que sí se cumplían. Pues, ahí está. Tenía una altarsía y todo el pedo. Ya no. No, lo quité porque de que me casé, pues, ya mi esposa, pues, no le gustaba y por los niños, pero, pues, si platiqué con ella, oiga, te voy a cambiar de lugar, te voy a mandar con compa, que también cree. Y sí, la recibió y, pues, ahí la tiene en su casa también. Órale. Ya, sí. Pero, pues, igual, digo, el que lo haya quitado, pues, no diga que deje de creer, pues, todavía creo. Igual ya no le pido, ya no le pido nada, pero, pues, creo en ella, pues. Ok. No, no he tenido lo que se hizo como para pedirle, pues. Entonces, mi chapo Ruiz, estábamos platicando de tus tatuajes, güey, el de la santa. Después de tus calambres que te los quita, anduviste de, pues, de malandrina ahí. Pues. ¿Cómo se le podría decir? Pues, yo digo que nomás como guía, acompañando. No era de que tú trajeras la bronca, pues. Era nomás de que, acompáñame, mijo, vamos a hacer esto. Tú no tienes ninguna responsabilidad. Sí, me agarran, mami, y tú. Sales. Te vas a la casa. Libre. Ajá. ¿Qué fue? ¿Cómo fue eso? Pues, unos camaradas me viajaron y, ¿cómo andaba y voy para Mocilla a montrar y lo que? Pues, y aquel, pues, yo ya sabía, pues, lo que era, pues. Ajá. Y dice, no, pues, ya sabes, tirar malilla para allá, dice. Y ya, este, Simón, le digo. No, pues, siempre, pues, siempre pedí permiso a mi papá, ¿no? Ajá. Mamá, ¿qué onda? Me voy a caír. Yo no voy a bronca, bla, 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 bla. No, pues, yo no quisiera, pero, pues, si te quiero decir, pues. Y te pagaban. Sí, sí. Ok. Sí, me daban una lana cada vez. Pues, nomás me daba poco, me daba 10 mil. Bueno, digo yo que, digo yo, digo yo que era poco, ¿no? Porque no eran seguidos, pues. Ok. Eran a lo largo, pues. Era a lo largo, pues. Por viaje era. Sí. Era a lo largo, pues. Y ya de regreso, como nosotros no era el efectivo, nos daban los pacones. Ajá. Y, pues, en ese tiempo hacía frío, pues. Y mi compa, pues, para que no la hayan ahí clavo a él, pues, yo usaba chamarrona y en todo el cuerpo. Todo el dinero ahí. Todo el dinero. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaron? Exactamente. Yo no recuerdo cuánto era, pero eran puros pacones de dólares, pues. De cien. Oh, güey. De hecho, tengo fotos, pero, pues, están clavadas porque no vaya a ser, ¿no? No vaya a ser. Pero sí, sí, tengo una o dos fotos. En ese tiempo no hacías las copias, ¿verdad? ¿O sí? No, en ese tiempo no. ¿Andabas de vago? Ah, no. Sí, sí, porque nosotros ya tenemos tres años en las copias. Eso tiene como unos 10, 12 años. Órale. Acabas de agarrar el puesto ahí. Ajá. Y sí, pues, yo, pues, en ese, en ese entonces yo tuve mi primera novia. Vale. En ese entonces, este, novia formal. Ajá. Y, pues, dije, no, pues, voy a dar una lana para comprar lo que quiere. Sí, madre. Y, pues, por eso me fui. Por eso, según yo era, me apuró para irme, pues, para agarrar la fera y comprar lo que ella quisiera. Regalito que ir a cenar y esto que lo otro. Sí. Y ya, pues, así. ¿Nunca les tocó algo, algo fuerte, pues, de que, hombre, no se expulcaron y no te la viste cerquita? Exacto. Una vez. Pero eso ya fue como psicológico porque da de cuenta que, bueno, que te digo, eso ya fue como psicológico porque da de cuenta que nosotros llegamos, bueno, cuando llegamos a Hermosillo, era en Hermosillo, creo, llegamos a una pensión donde guardan los trailers. Sí, sí. Y ahí estábamos, pues, éramos dos trailers. Y ya de cuenta que ahí estábamos, pues, y todos se fueron, fueron a buscar comida. Yo me quedé, aquí me quedo, dije yo. Y, de este, no tengo ganas de ir. Y ya me quedé en el trailer ahí. Y, de este, y, pues, yo, pues, ahí viendo, para ir por la ventana, viendo y en eso, pues, yo vi varios paracaidistas, pues, dije, que estaban cayendo, pero soldados, pues. Sí, guachos, soldados, militares, de este. Y dije, a la verga, dije, no mames. Y yo veía que se aventaban, pues, y eran, no eran ni uno, ni dos, ni tres. Eran varios, pues, como que, para la avioneta y se aventaban. Y, pues, yo digo, psicológico, pues, ya lo veía cada vez más cerca, pues, que a la verga, dije, ahorita no van a caer, dije. Y yo bien zurrado, bien cagado, a la verga, dije. Y ya, pues, así quedó, pues, ya agarró el teléfono. ¿Qué onda, güey? Estuve viendo aquí unos güeyes que están cayendo. Y cada vez los veo más cerca, le digo, no mames. ¿Qué voy a hacer? No, pues, dice, no va a pasar nada, dice, pero salte, vete. Tú salte al trailer y vete por ahí. Y ya, barro, pues, le decía. Pero ahí me quedó un buen rato y sí. Y dije, hasta chorro me dio ese día. Machín, de cántese mamada. De que veía que, que caían cerca, pues. Que no vayan a decir que caigan unos guía a la verga y nos reunieron. Pero era, era imaginación tuya, güey. Sí, pero porque hay cuenta que, hay cuenta de la pensión, unos kilómetros más estaba la zona. De militares. Ajá. Y ellos estaban ahí practicando, pues. Pero, pues, yo hay una imaginación de, de estar ahí, pues, nomás. De pendiente. Sí. De este, y los veía cada vez más cerca, pues. Y si había broncas esa vez. Sí, pues, estaba ahí lleno todavía. Estaban esperando la orden para, para ir a descargar, pues. Ah, ok. Y, pero, pues, ahí estaba, pues, todavía. Así, situación así, que la haya visto negra, ¿no? Nomás fue esa vez que fue psicológico porque yo veía que están cayendo ahí cerca. Hola, la mente es poderosa, güey. Sí, sí. Le digo, la neta, hasta el chorro me dio. Me bajé del carro y abajo al trailer y la verga. Ni pedo, dije yo. Fierro. Sí. Y ya. Te ha tocado vivir varias cositas, ¿eh? Sí, sí, me ha tocado varias. Hice unas preguntas aquí en Instagram, güey. Vamos a ver qué chingado te pregunta la raza. Dice, dice, ¿cuál es la ventaja, dice, de ser talla baja? La ventaja, bueno, ¿en qué forma? Porque, da cuenta, en mujeres, pues, ¡ay, qué bonita, qué chiquita! Te abrazo, la verga, qué, así. Pero, pues, ventaja en otras cosas, pues, yo digo que, por ejemplo, cuando quieres ir a un lado, que hay mucha cola o algo así, de que, ¡ay, pásale, pásale, pásale! Tú y Simón. Y tú te apoderas de eso, güey, o sí respeta la fila. A veces, cuando veo que es necesario, sí. Ok. Cuando es necesario, por ejemplo, cuando vamos a consultorios o algo así, que veo que es necesario, sí. Ajá. Pero cuando, así, por ejemplo, nada, no aguantamos un ratillo aquí agarrando cura. Sí, güey. Y así. A tus años, güey, ¿cuál ha sido la vez que te la ha visto difícil en tu persona? Pues, ¿fue la vez de los calambres o hay otra cosa? No, pues, lo más fuerte fue eso, de los calambres. ¿Que tú nunca supiste el por qué? No, no, no supe el por qué, ni supieron decirnos. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues, digo, fue hace como unos 11 años. Tenía como 20, 21, algo así. Sí. Yo digo que tiene que ver también con los movimientos, pues, de los huesos y eso. Y porque sí, este es el pie que tengo más largo, pues, y el brazo igual. Y yo digo que tenía que ver eso, pues. ¿Un movimiento que se dificulte hacer, güey? No me puedo agachar hasta abajo. O sea, en sentadilla. Ah, parado así a agarrar algo. Sí, a agarrar algo, no. Tengo que recargarme en algo para... Te recargas. Ajá, y ya me agacho. Y ya te agachas, órale. Ese. ¿Y qué más? Por ejemplo, los brazos sí, puedes levantarlos. Sí, los brazos sí. ¿Los dos? Sí. Ok. Y ya te puedo moverlos. De hecho, pues, con la pesa, hago pesa, pues, hago ejercicio en casa. Y, pues, con eso ya agarro más... Más movimiento, ¿verdad? Más movimiento, pues. Sí te dijeron, ah, tienes que hacer esto, güey. No, no, no me dijeron que tenía que hacerlo. Pero, pues, ya yo, fachoso, pues, hago, pues. Sí, sí, sí. Pero ahorita como... ¿Te gusta verte bien, pues, a huevo? Sí. De hecho, ahorita tiene rato que no hago, pero, pues, sí me veía más marcado, pues. ¿Abdominales sí puedes hacer? Sí, abdominales. ¿Sentadillas, no? Sí, sentadillas, sí, pero no llevo hasta abajo. Órale. Así, leve. Sí, pero ocupas la... La plantilla. La plantilla. Sí, pues, para estar más o menos derechón. Ajá. Dice, ¿qué tipo de dificultades ha desarrollado en salud con el trastorno de crecimiento? Pues, yo digo que es de la respiración. Pero, pues, eso fue por el alma, pues. Sí, mamá. Y yo digo que dificultades, ¿no? ¿No va? No. A ver. Dice este vato, dice, pregúntale si ha chupado culo, dice. Hasta ahorita no, porque no se han dejado. ¿A poco sí? No, pues. ¿Tú le crees, primo? La ventaja de estar así, chiquillo, es que la mujer no le decida. Hoy. La ventaja esa. Sí, sí. Bueno, esa es una de las ventajas. La mujer es una manita. Lo hace, le pone abajo la mujer entre piernas. Sí, sí. Dice, pregúntale que si cuándo fue la primera vez que se la... ¿No? Pues ya le dije como a los 10. Ah, la primera vez, güey. No, 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 no estaba diciendo que cuando me di cuenta que era a los 10 de que... A uno. Ya de ahí para acá me gustó, a la ver. Hijo de la chingada. Dice, ¿con cuántas mujeres que ha estado es por interés o por experimentar? La mayoría de las mujeres con las que estuve cuando era soltero, ¿no? Recalco. Ahora. Que no se vayan a Guillén. Ándele, nada, nada, está cabrón. Es por curiosidad. Ajá. De que ellas les da curiosidad, pues. Eh, güey, ¿qué onda? Es esa que las chaparrías acá y allá. ¿Pero acá y allá qué? Que si calzo grande, pues. Que si la tengo acá grande. Ah, o sea que es una creencia de que los de talla baja... Sí, es una creencia que... Tienen un macanón. Sí. Sí, pues es una creencia que tiene la gente, pues. Que, oye, es cierto que los chaparríos están acá, son tripié, o la tienen gran... ¿Y tú qué opinas sobre eso? No sé, porque no conozco otros chaparríos. Nunca los he visto, ¿no? Ajá. Que tengan el... Ajá. Nunca he preguntado a mis compas. Ajá. Pero, pues, en mi caso, pues... ¿Cuántos centímetros? No puedo presumir, pero, pues, que no vea esto mi mamá, ni mi papá, ni nadie. 16 centímetros. 16. No, no es algo... ¿Común? No, no es algo grande para las personas normales, pero para mi estatura, yo digo que sí se ve... No, pues, imagínate. Pues, le digo, pues, para mi estatura sí es algo... Significativo. Ajá. A huevo. Sí. Porque muchas personas se pueden guiar, ¿no? Pues, está de talla baja. Ajá. Pues, tiene chiquilla. Sí. O sea, ha proporcionado su cuerpo. De hecho, mucha gente... Bueno, varias me preguntaron que si la tenía como un niño de 6 años. Ajá. ¿Y qué le decías, tío? Ya no manches, le digo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Ves, para que cheques? Y, pues, antes, pues, yo decía, es cuestión de que quieras calar, le digo. ¿Le decías? Y sí, de hecho, una que otra se capeaban. Y, por ejemplo, ¿qué sentías tú, güey, cuando te decían de la locura te dejaba llevar, güey? Y decían, vente, mi amor, pues, cálale. No, pues, sí, sí, cálale y... No, que se mueve, y yo aprovechaba, güey. Véngase. Aproveché todo lo que pude. Eres cabrón y fue la chica. La neta, no fue ni una, ni dos, ni tres, pues. A lo largo, pues, fueron varias, pues. De antes de que te casaras. Sí. ¿Fueron cuántos años, güey? Pues... ¿A los 21 dices que te casaste, 22? A los 22, creo. Sí, como a los 22. Me iba a llevar más grande, ya lo bicharon, güey. Ah, sí, esa es otra anécdota. A ver. Ni me acordaba de esa. Cuéntala, cuéntala. También me da cuenta que, pues, igual estaba, me contaba con primos pisteadores, ¿no? Y, pues, este güey arrancaba para Matlán y... ¿Cuándo? Vamos a Matlán, a pistear a la verga. Simón. Y ya, pues, vamos a los tables, decía. Pues, así, ya tiene varios años, ¿no? Ajá. De este... Me da cuenta que llegábamos. En ese entonces, no sé si es chista todavía. Se llamaba Hipocampo, no sé si lo... Ubico un table. Me suena, me suena, me suena. Era en ese tiempo. Llamaba así, no sé si es chista todavía, porque no he vuelto a ir. Y ya de cuenta, pues, llegábamos a pistear. Pedimos cubetes, la verga. Pues, empezamos a la variedad ahí, a bailar. Y ya, ¿no? Así quedó. Pues, ya, a ratito ya anuncia, ¿no? Que concurso, que la verga para los... Para los clientes, dice. El primero que... Que ceviche va a ganar. Un baño con la... En el cilindro con una bailarina. Y ya, pues... Ah, está chilo, está bien, dice. Pero, pues, yo normal, pues, ahí. Y, pues, ya se subieron cuatro o cinco güeyes ahí. Y yo nomás viendo, pues. Y en eso, cuando empieza a la una, yo no me había subido, pues. Yo no me subí. Y desde a la una, a las dos. Y en cuanto a ese tres, mi primo ese, que te dijo que iba manejando. Es camarada, pero decía, primo. Me subió. Me subió así, me agarró así. Y me subió a la pista. Me puse ahí, pam, con los calzones. ¿Todo? Y todo, todo. Con todo el cachor, pantalón, pantalón y calzón. Y todos voltearon así de una... A la verga, no es que empadan la gente. Y podían aplaudir, vato. También, a ver, chapito, apláudanle. Y, pues, estaba la gente ahí. Todos los vatos. Había gente, vatos y viejas también, pues, y... Aplaudiando, machín. No, pues, ya tenemos un ganador. A la verga, empezaron. Hijo de tu puta madre. Bájame la verga, le decía yo. Bájame la verga, le decía. No, no, quédate la verga, le decía. No hay un video de eso, güey. Dicen que toma un video, oiga. O sea, mira, que hay un video de eso, güey. Pero yo nunca lo vi, oiga. Lo anduve buscando y preguntando y... A ver, primo. No, él no iba. Eran otros camaradas. Y te dicen que sí tomaban video. Pero a mí me dijeron que no, pues. Supuestamente lo tomó ese güey que me subió. Pero yo, pues, no, güey. ¿Cómo crees que te voy a tomar la verga? No hay que... Bueno, parece que yo sí me topé un video de eso, güey. De tanta raza, güey. Bueno. De tanta raza, no. También, pues. Pero eso fue rápido, dicen. Sí, porque fue rápido. Pues dar cuenta que me, en cuanto... Dijo tres servazos para que se bicharan. Este güey me agarró, me subió y me agarró los calzones. Ajá. Y yo, a verga, cállate, la verga, guállame. Y yo vine un putado, pues. Y ya, este... Y te vieron él, ¿no? Sí, pues sí. Pues ya fue cuando la gente empezó a aplaudir, pues. Desde que vieron que acá. Y ya, este... Y nada, pues ahí estaba el ganador, Simón. Y ya me metieron... Era un cilindro transparente. Ajá. Y lo iban a llenar de espuma, la verga, así. Pues ahí iba a bailar la morra, pues. Y de ti iba a... ¿A chupirarlo? Sí, pues, sí. No, a coger delante todo. Ajá. Y no, hombre, le digo, no, no, yo no... Voy a meter la verga, y digo... En primera, le digo, se va a ir una espuma a la verga, y me voy a ahogar a la verga. De tanto espuma, pues. Sí, sí, esa madre está alta. Sí. Bueno, no, no hay pedito, metemos una silla en todo, los vatos. Y metí una silla y ahí me pararon. Y, pues, ahí, pues, no queriendo la cosa, pues, ahí la morra se me subió y, pues, ahí... ¿Qué pasó? En vivo, de todo, en delante de todo el... De toda el... La gente. El cotorreo. No, pinche chapo, salió cabrón. Salió cabrón, mi papá. Sí, tengo varias, pero, pues, le pego que no me acuerdo, así a la... Sí, sí, se te borra el casco por las pisteadas, me imagino. Ándale, también. Sí. Y ya cuando iba saliendo, te la delfato, chapo, no mames. La tiene más grande que yo, la gente ahí. Y me dan ganas de llácter con mi vieja. Me dice que la tengo chiquita y la ve. Ay, a verga, te dicen eso, güey. Sí, así, pues. Que lo que era la raza, la verga. Es lo raro, ah, güey, que la raza piensa que uno, pues, porta el de este chiquito. Sí. Y ya cuando te ve, no. Ay, a verga. Sí, porque le digo, hay creencia, pues, muchos y muchas creen que sí cualquier chaparrillo, no, maestro sí, yo no sé si cualquiera. Pero, pues, hay mucha gente que también se pregunta que si es yo que la tiene como un niño o algo así, pues. ¿Qué más nos puedes contar, mi chapo, para...? Pues, no sé, de este, no sé qué quiera saber o qué quiera que le cuente. Pues, a base de tus experiencias, güey, algo bélico. ¿Nunca te han levantado o qué? Levantado, no, tampoco. De este, ahorita que mencioné eso, también, pues, igual, nosotros nos íbamos pisteando así en la calle, en carro, así, pero puro pisto, ¿no? Así pisteando en la calle. Y en una de esas, pues, íbamos en un carro, de cuenta, por una calle, íbamos con un camarada. Y, de este, a dar cuenta que estaban por una calle bien angosta, apenas que habían dos carros. Y, de este, y, pues, estaban bien oscuras las calles. Y, de este, a dar cuenta que nosotros íbamos y, pues, no se veía nada, pues. Y, a dar cuenta que íbamos a pasar, a dar cuenta que estaba un carro aquí, pues, no se veía, pues, estaba todo apagado, tenía la luz apagada. Y nosotros veníamos así. Y cuando ya nos abarcamos, nos dimos cuenta que tenía la puerta abierta. Y en putízale, y yo, güey, frente, frente, tiene la puerta abierta. Y el otro, güey, Simón, güey, préndale. Porque íbamos más o menos recio, pues, recio. Ah, recio. Y sí, nos íbamos allá a la puerta y al vato que estaba ahí, pues. Y en eso se frenó en seco, pues, así, quedaron. Y en eso, en cuanto se frenó, vimos que era un carro rojo. Y en eso se bajaron varios vatos. Y de otro lado salieron, igual, que le gustan unos ocho vatos así enriflados. Y nos empezaron a apuntar. Que sí, qué rollo, pues. Y ya, pues, nosotros bien paniqueados, pues. No nos cagamos, pero sí nos paniqueamos por la acción, pues. Sí, sí. Que, pues, no estamos haciendo nada. No van a hacer nada. Pero hay cuenta que desde que ya nos vieron, nos vieron que traíamos o algo así, pues. Checaron. Ajá. Y ya nomás se rieron, nos apuntaron. Y ya cerraron la puerta y nos dijeron que nos fuéramos. Pero eso fue de que si nos paniqueamos por todos llegan, nos bajaron y nos apuntaron, pues. Y luego con riflores. Sí, pues nos apuntaron, pues. Pero, pues, no. Eso sí, más o menos, pues, de que sí. Sí, y fíjate que aquí en la ciudad, güey, se da mucho así porque si andas cagando el palo. Sí. O, por ejemplo, eso que estás diciendo, güey, ¿iban con el vato del carro que tenía la puerta abierta? No, nosotros íbamos a pasar. Acabamos de dejar a un camarada. Sí. Unas cuadras antes. Y me decís, nos dijo el vato. Eh, güey, no te ganas por allá porque es puro malandro. Y, pues, dije, pues, nosotros, ah, la verga, dijo. Nos volvió verga, ¿no? Ajá. Pero, pues, nosotros pasamos normal, pero íbamos a pasar normal cuando nos dimos cuenta que la puerta abierta frenó en seco, pues, mi compa. Y ya fue cuando en Berguiza se bajaron los otros, todos varios, pues. De ese carro ni uno se bajó. De ese carro se bajaron como tres. Y de otra camioneta que estaba del otro lado, más adelante, también se bajaron como cuatro, cinco. Y, pero ya apuntando, pues. Sí, mano. Y ya apuntando así alrededor, casi alrededor, pues. Y nosotros, merg, así nos paniqueamos. Se paniquearon. Sí, pues, sí. Y de este, y, pero, los vatos ya no estaban a ver qué rollo, qué traíamos, quiénes éramos, pues. Pero vio que éramos puros morros, ahí vale, verga, yo creo. Y ya nomás se rieron, cerraron la puerta y se fueron. Y que no traían nada. Sí, pues, no, no traíamos nada. Pues, nosotros íbamos pasando normal. Igual, sí, a lo mejor si íbamos ya malicia, entonces, sí. Sí, güey. Cuidado. Sí, la neta, sí. Ustedes andaban pisteando, dices. Sí, estábamos pisteando. Y nunca te ha dado, güey, por navegar a armas ni nada. No, la verdad, no. ¿No te gustan las armas? Pues, no, pues, no. No es que no me gusten ni me gustan ni me dejan de gustar, pues, pero, pues. No, nunca me ha dado. No me ha dado, pues, no lo ocupo. ¿Nunca has sido de problemas, güey? No. ¿De tú buscar problemas? No, yo no, nunca. ¿Y, Chapo, y las redes sociales, cómo son? Pues, mis redes, casi en todos lados tengo como Chapito Ruiz, pero lo que, en donde tengo más fotos y eso, es en Facebook. Ok. Y desde mi página puede decir Conografía Chapo, el Instagram, pues, Chapito Ruiz, pero casi no lo usas. Tengo canal de YouTube, se llama Los Chapitos, y ahí hay videos de mi hermana y míos, de los dos, pero igual ya tengo muchos que no subimos. Pero es porque ya tienen mucha obligación, ¿va?, de mantener la casa y todo eso. Sí, más que nada, ya no tengo tiempo, pues, más que nada. Ah, también tengo TikTok, también hay varios videos ahí. ¿Cómo? ¿Chapito Ruiz también? Chapito Ruiz, sí. Sí, el TikTok ahí tengo unos, bueno, digo yo que son curas. Agarré el caballo de mi hijo, uno de juguete, y ahí estoy montado en él, dándole. Y, pues, es lo que la gente quiere ver, pues, y yo es cura. Y sí tengo varios ahí, dos, tres. No tan curas, pero sí tengo varios. Ok. Y así. Plebada, pues, fue un placer tenerte aquí, mi Chapo. Ándele. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. Plebada, les he encargado, machín, que lo sigan, porque este viejo, el próximo, Halloween, ¿qué pedo? Eso esperemos, porque igual no hay tanto presupuesto y a ver, a ver qué pasa. ¿No tienes pensado de qué te vas a vestir todavía? No, no tengo pensado, pues, por lo mismo, pues, de que como no hay tiempo, no hay presupuesto, ni he pensado, pues. Pues yo siento que no gastarías mucho. No, no, no se gasta mucho, pero más que nada también el tiempo, pues, el invertillo. Ya, ya falta. Sí, pues, ya. ¿Un mes? Un mes, como quien dice, ¿no? Ya está encima. Y se va volando, mi primo. Y es lo que se encabrona mi primo, que siempre le digo, casi faltando un mes, 15 días para, ¿qué onda, güey? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Pues el pedo, pues, de que no le digo con tiempo. Sí, muero. Le va, pues, ahí les he encargado, machín, que sigan a nuestro amigo Chapito Ruiz, ahí en todas las redes sociales, también plebe, síganos a nosotros, los mafias, con Z al último, en Instagram y en Facebook. También síganos también a mí, como soy el horny, y soy Fiper en Instagram. Ahí estamos el tirante plebada, ando todo mormado a la verga, pero aquí nos estamos aventando los podcasts que les gustan a ustedes. Y antes de irnos, mi chapo, vamos a mandarle un besito, pa. Ah, dale. ¿Dónde quieres que se lo pongan? Pues, ahí donde usted quiera. No, tú, tú di. Sí, lugar, lugar. ¿Dónde? En el brazo. ¿En el brazo? Venga, es una máquina. No, no sé, pues ahí, no sé yo. En la frente, en la nariz. Ándale, en la frente. Vámonos a la verga. En la pura frente, de abajo, mi amor. Vámonos, hierro. Vámonos a la verga. Vámonos.